Dos minutitos para las nueve de la mañana, arrancamos con la primera entrevista de esta jornada. El directorio del Partido Nacional resolvió esperar el desafuero del senador Gustavo Penadez para pasar el tema a Comisión de Ética del Partido, para conversar sobre cómo fue esta decisión y el por qué es que recibimos esta mañana al presidente del directorio del Partido Nacional, a Pablo Iturralde. Bienvenido, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ya me tocó ir al directorio, demoró más de lo normal, digamos, fue discutida la decisión. Bueno, temas serios requieren una discusión bastante afronta. Sin embargo, disculpe, no estaba previsto en la orden del día, ¿no? Lo trajo Viviano el tema. No, no, ya lo habíamos conversado en la Comisión de Asuntos Políticos, incluso habíamos estado conversando hace unos días, habíamos instalado una nueva Comisión de Ética porque hubo algunos cambios, algunas renuncias y eso, y estuvimos conversando y, bueno, básicamente lo que queríamos era tener toda la información arriba de la mesa para tomar una decisión que en realidad tampoco fue tanta la diferencia. Era o se tomaba ayer o esperábamos a la información que vamos a tener a través de nuestros legisladores en el día de hoy cuando sepamos un poco en qué consiste. Ahora, cuando se sabe que ya todas las bancadas van a votar, estando a cabildo abierto, habrá que ver qué informes tienen o lo que le informa la vicepresidenta. ¿Hay un pedido de una fiscal? ¿Pasa por un juez? ¿Pasa por la Suprema Corte el pedido de desafuero? ¿Eso ya no da la pauta que no es únicamente dimes y diretes de redes sociales o de WhatsApp? Da la pauta, pero es mejor actuar sobre la certeza, no sobre la presunción. Nos parece que, a ver, si fuera un tema que decir, bueno, no lo vamos a hacer ahora porque no tenemos la certeza, pero si sabemos que estamos discutiendo un tema un lunes, si sabemos que el martes o miércoles vamos a tener toda la información... ¿Entonces no era mejor esperar a tener todo para analizarlo en el directorio en sí mismo? No, no, bueno... Se generó cierta expectativa, de hecho hubo molestias de la vicepresidenta. El directorio lo deriva a la Comisión de Ética. La Comisión de Ética es la que la analiza y luego envía un informe al directorio que es quien toma la decisión. Seguramente el directorio, la semana que viene, si esto pasa a la Comisión de Ética, en estos días ya vamos a tener algún informe acerca de cómo se muda. La decisión tomada ayer de alguna manera es una señal simbólica, ¿no? De posponer hacia un sentido o hacia otro. ¿Cómo valora usted que es esa señal que da el directorio por haber pospuesto esta decisión? No, no, yo no creo que sea posponer. El lenguaje también tiene su importancia, es decir, no adelantar. Para mí fue no adelantarnos a tener toda la información, porque podemos, sí, podíamos definirlo ayer, pero me parece que había, incluso había distintas hipótesis de trabajo, pero creo que es mejor hacerlo con toda la información. Arriba de la mesa, si me dijera, bueno, falta un año y dentro de un año vamos a verlo, falta un mes, faltan... Y cuando se refiere a información, ¿a qué información concretamente hace alusión? Hasta ahora eso es lo que tengo, todos los trascendidos que ha habido a través de las redes, todas las noticias que se han dado sobre ese tema, pero no tenemos ninguna cosa concreta acerca de cuáles fueron los mecanismos y en qué consisten propiamente las denuncias. Son todos informaciones de cosas que dirían, no tenemos la certeza. ¿Ocho denuncias no hacen eso? No es un tema cuantitativo, es un tema cualitativo. Nosotros queremos saber si efectivamente es así. Yo tampoco sé si son ocho denuncias. Fíjese que se llegaron a decir cada cosa en otros episodios judiciales que no tenían nada que ver con la realidad. Cinco por lo menos está justificado, por lo menos así lo asegura el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, que están patrocinando. Sí, 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 pero sé que el consultorio jurídico está patrocinando. Yo no conozco tampoco qué es lo que está diciendo el consultorio jurídico en propiedad. Sé las declaraciones de prensa que se ha transformado en un tema mediático y que tiene además una denuncia de la Asociación de Abogados Penalistas. ¿Todavía no se ha realizado ante la Facultad de Derecho? ¿Cómo? La denuncia a la Facultad de Derecho. Se ha comunicado que se va a hacer una denuncia y se va a hacer una denuncia. A la Facultad de Derecho contra la abogada Soledad Suárez. No, no, no. La Asociación de Abogados Penalistas va a hacer una denuncia contra el consultorio jurídico. Sí, no me torné a caer muy claro. Me parece que acá lo que se dijo fue que era contra Soledad Suárez por sus dichos. Era contra el consultorio, sino contra la doctora. En definitiva, la denuncia es contra la forma que se ha procedido en este tema. Desconozco si es contra la institución o contra la persona. La consulta que quería realizarle es la información a la que va a poder acceder el directorio. ¿Es lo que llega desde Fiscalía y se le otorga a la Vicepresidenta la fundamentación del pedido de desafuero? ¿Puede tener esa información, esa documentación completa el directorio? A mí me alcanza con lo que decían los legisladores de nuestro partido, que van a analizarlo y nos van a decir si corresponde o no, no corresponde. Con eso me alcanza. ¿Tuvo comunicación ayer con la Vicepresidenta? Porque en paralelo quedó un poco molesta, ¿no? Dijo que le sorprendió el cambio de criterio que había tenido... No molesta, manifestó su punto de vista distinto. Estuvimos reunidos ayer en una larga bancada que duró más de dos horas, donde se analizaron distintos temas, este entre otros. Habíamos estado conversando antes y después. El tema son las definiciones de los tiempos. Acá no tenemos diferencias sobre el fondo del asunto y cómo proceder. La única diferencia es si se procedía el lunes o se procedía el miércoles a tomar la decisión, una vez conocida toda la información. Igual hay algo que por lo menos a mí no me termina de cerrar en la postura que tuvo, por lo menos algunas figuras dentro del Partido Nacional, lo que se ha señalado, lo que se ha expresado mediáticamente, la información que tiene la Vicepresidenta en sus manos desde la semana pasada y por qué el director se para en este lugar ahora. Claro, en el de postergar hasta que efectivamente los legisladores decidan qué hacer con los fueros parlamentarios del PNED. Pero de vuelta, no postergar, no adelantarnos hasta que no tengamos información de primera mano de lo que... Claro, pero usted tiene información de primera mano, Beatriz Argimón, imagino que le dice, y tu real de... Beatriz Argimón recibió un expediente y lo puso en la caja fuerte. Y no lo leyó. Yo estuve con ella la semana pasada en el lanzamiento de su actio en Canerón y me dijo, lo recibí, lo metí en la caja fuerte y lo tranqué. Ah, no le dijo si lo había leído entonces. No me lo dijo, no sé si lo leyó o no lo leyó, supongo que habrá mirado de la forma y que es lo que recibía, lo que corresponde en ese caso. No sé si habrá entrado en el fondo del asunto, pero no me parece que corresponda que yo le pregunte algo que ella tiene que comunicarlo a los legisladores. Bueno, hubo un cambio de, por lo menos, en la forma de declarar del Presidente de la República en los últimos días respecto a este caso, con las denuncias que eran graves. Entonces, parece que hubiera tenido un cambio, sobre todo en la postura de pararse ante la situación de PNADES. La semana pasada yo también manifesté que estábamos ante denuncias graves y que teníamos que analizarlas debidamente. Creo que el Presidente también manifestó su preocupación por ese tema. Pero también estamos hablando de todas las cosas que venimos escuchando sin la certeza. Y entonces, en este tema, también en este tema, creo que nosotros tenemos que tener todos los elementos arriba de la mesa y conocer a fondo qué es lo que dice. No estamos hablando que hoy nos planteamos a principios de junio y bueno, vamos a ver en septiembre, octubre, no decimos vamos a esperar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. No una semana, dos días. ¿Certeza de que efectivamente sean reales las denuncias? No, de que están las denuncias y actuar en torno a las denuncias de qué es lo que pasó. Porque las denuncias están. Las denuncias están, pero no sabemos exactamente el contenido y sabemos que hay alguna denuncia y queremos analizarlo. Bien, ¿y a qué sanciones es pasible PNADES? O sea, ¿qué abanico de sanciones está valorando el directorio para pasar al... ¿Cómo funciona el mecánico? Puede ser una amonestación, puede ser un apercibimiento, puede ser la solicitud de expulsión propiamente. La Comisión de Ética toma las propuestas y lo comunica al directorio que es quien resuelve. La Comisión de Ética es una comisión asesora del directorio del partido. Y ayer se mencionó, ¿cuál de ese abanico que usted menciona podía ser pasible PNADES? No, no, eso no lo analizamos. Ayer analizamos, tuvimos una larga sesión que terminó como a las 2 de la tarde, pero por lo menos hasta la 1 estuvimos con otros temas. Este último tema habrá llevado una hora y tenía más que ver con... No con el fondo del asunto, sino con los tiempos. Y tú, Rale, ¿una retribución o promesa de retribución a menores de edad a cambio de sexo es pasible de una expulsión? Sí, por supuesto. O sea que de comprobarse estos delitos, o por lo menos lo que se está manejando mediáticamente, sería expulsado. Absolutamente. No, no, a ver. De comprobarse. Pero vamos a ponerlo. Estamos hablando... Yo no puedo analizar si fulano de tal tiene que ser expulsado. Yo tengo que analizar si hay determinados sellos que involucran a determinada persona, es pasible de ser delitos. No, no, por eso le dije. Los delitos de lo que hoy se están hablando en torno al senador, por lo menos las denuncias que se manejan se realizaron a través de fiscalía. O sea, ¿los pasos entonces son esperar lo que resuelvan los legisladores, lo que se analiza en la comisión? A ver, el directorio lo que decidió es encomendar al presidente, el directorio, que en consulta con la Comisión de Asuntos Políticos y con la bancada de legisladores de nuestro partido, tomara la decisión de eventualmente pasarlo a la Comisión de Ética. Así que hoy vamos a ver qué es lo que opinan nuestros legisladores cuando nos den la opinión. Una vez que conozcan los hechos, procederemos en tanto corresponde. ¿Has hablado con penadez estos días? Hablé que hace tres semanas, dos semanas. Además, digo, he llevado varios temas del partido, he estado en el Parlamento del Mercosur, he estado al frente del tema internacional. Yo trabajé muchos años en conjunto con él, ahora ha presentado renuncia al tema internacional también y me ha tocado a mí asumirlo directamente. ¿Dentro del partido? Dentro del partido. En el Parlamento del Mercosur había que tomar una decisión. Naturalmente le he dado mis puntos de vista sobre algunos de los temas. Hemos intercambiado información como hacen dos personas que trabajan en conjunto en un partido desde hace muchísimos años. ¿Sobre este tema dialogó con penadez? Él lo dijo la última vez que estuvo ese tema arriba de la mesa. Fue una reunión que la vicepresidenta de la República citó a algunos senadores y me citó a mí. Estuvimos conversando sobre ese tema y nuevamente él dijo que no tenía nada que ver con eso. Bueno, creo que todos ustedes lo conocen y trascendió a la prensa. ¿Y usted qué piensa? Yo lo que pienso es que hay que investigar qué es lo que está pasando y me parece que prejuzgar o dar una opinión antes de conocer los hechos a fondo no corresponde que lo haga el presidente del partido porque cuando el presidente del partido habla tiene que ser representando a todo el directorio del partido y tiene que ser una opinión institucional. No es nos sentamos a tomar una cerveza y te digo ¿vos le crees o no le crees? No, es una cosa que requiere otra seriedad más en un caso tan delicado donde quienes están haciendo las denuncias eventualmente eran menores o son menores en ese momento me parece que son temas que no se pueden analizar con frivolidad y no me siento, no me parece que corresponda no me siento bien opinando de la carrera. ¿Le cree? No sé si le cree pero por lo menos él desmiente estas denuncias. Él desmiente esas denuncias, sí. ¿Piensa que se le quiere hacer un daño a Penadez con toda esta situación? ¿Cómo? ¿Piensa que hay una intención de dañar a Penadez con toda esta situación? A ver, hay unas denuncias y yo estaría calificando a quienes denuncian si dijera que se le quiere hacer un daño. Yo prefiero que los procesos políticos, jurídicos y de las comisiones de ética se hagan de acuerdo a lo que corresponde y no estarlos comentando. Me parece que evidentemente, naturalmente los ciudadanos lo opinan, conversan, lo dicen la prensa, opina como corresponde. Yo prefiero, en el rol que me toca a mí, prefiero abstenerme. Son problemas que tiene la sociedad y que nosotros día por medio, por no decirlo todos los días, estamos dando cuenta, ¿no? Las situaciones de estas características también es una forma de visibilizar y sobre todo una persona con un determinado poder dentro de la sociedad en el buen sentido de la palabra que lo termina cometiendo. En caso, ¿qué se compruebe? Siempre estamos hablando en términos condicionales. Es que está muy bien que ustedes lo hagan y que lo analicen y que tengan toda la información y que se informe a la sociedad. La sociedad tiene que saber quiénes son los gobernantes, tiene que saber a quiénes vota, tiene que saber cómo actúan los partidos cuando se encuentran con casos así. Y desde el punto de vista del rol que cumplen ustedes en una sociedad, no parece perfecto que lo haga. Me parece el rol que me toca a mí que es ser presidente del partido y que tengo que buscar un equilibrio y tratar de que las cosas se vayan procesando con las garantías debidas tanto en lo político como en lo ético es lo que corresponde. Así que... ¿Que renunciar al partido sería una bocanada de aire para los blancos? Él presentó una licencia al partido y dijo que si esto avanzaba iba seguramente a tomar una medida más radical y en ese sentido ayudaría también. Ayudaría. O sea, si uno... ¿Prenunciar al partido ayudaría entonces? Bueno, pero lo que pasa es que hasta ahora no lo ha hecho porque él sostiene que es inocente. ¿Es distinta la señal que se da hacia la afuera si el Partido Nacional como consecuencia de esto y si se comprueba lo expulsa como una medida drástica que toma el partido para sus afiliados, sus dirigentes que si renunciara a PNADES? Lo que pasa es que... ¿Se entiende la pregunta? La lectura y sobre todo la señal para la sociedad en general. Se entiende perfecto, pero en esta civilización de comunicaciones rápidas, respuestas rápidas que hasta pueden significar una actitud políticamente correcta, acelerada, pueden llegar a ser demagógicas. Y a mí lo que me pasa es que yo soy un enamorado de una frase de Leandro Alem que decía que suele ser una pregunta recurrente en política si se hace lo que se quiere o lo que se puede. Y yo creo que en política, y él mismo se contestaba que en política no se hace ni lo que se quiere ni lo que se puede, se hace lo que se debe. Entonces yo, por tratar de posicionar un poquito mejor y que digan qué bien que estuvieron rápidamente o para que me digan ah, no, tenían que haber actuado más rápidamente, yo prefiero que digan unos crean que debimos haber actuado más rápido, otros crean que quizás no teníamos que haber actuado, pero prefiero actuarlo cuando tenga la convicción y todos los elementos para poder actuar. Me parece que es lo que corresponde y yo creo en la institucionalidad y en los procesos y en las normativas, me parece que es lo que corresponde. ¿Esto divide al Partido Nacional? Justamente había cuenta de las discusiones que hubo ayer que fueron intensas, las repercusiones que hubo después, la postura de la vicepresidenta en la ronda de prensa que dio tarde. No, yo no sé si divide, digo, no creo que un partido esté dividido por si una decisión se va a tomar el lunes o el miércoles. Hay puntos de vista y a veces hay compañeros que prefieren que los temas no los comuniquemos hacia afuera cuando tenemos distintos puntos de vista. Hay otros casos que yo desdramatizo. Me parece correcto que si la vicepresidenta tenía una posición distinta, lo planteara así como lo planteó, como también otros compañeros que en el día de ayer creían que la decisión la tenían que tomar ayer, también lo plantearan. Digo, para mí es lo más normal del mundo. No tenemos que andar todos en una línea de soldados alineados en tropa. ¿Y qué costo tiene todo esto para el partido nacional? Para nosotros es muy doloroso y para nosotros seguramente se visualice como una situación compleja. Vamos a ver cuál es el resultado final, pero seguramente esto, por lo menos nosotros sentimos que, bueno, estamos en medio de una discusión donde obviamente quisiéramos estar discutiendo otras cosas. Yo quisiera estar hablándoles a ustedes, por ejemplo, por qué ahora la izquierda no quiere que se publiquen los archivos de la dictadura. Cuando siempre se pidió que se publicaran, ahora parece que hay una canción del elegido, como decía Servio, hay canciones de los elegidos, cuáles son los que pueden ver los archivos y los que no pueden verlos. Yo preferiría estarles hablando mucho más de eso y desarrollar otras cosas, contarles cuál es el congreso que vamos a tener en octubre, que es un congreso inédito adentro del partido, pero tengo que estar discutiendo de estas cosas porque tampoco puedo hacer como el avestruz y esconder la cabeza debajo de la tierra ni decir no puedo ir, no puedo ir, no puedo ir, vengo y doy la cara. Son denuncias graves, ¿no? Implican a la mayoría de edad. Por eso estamos acá. Es difícil hablar de otros temas cuando está ese sobre la mesa. Pero por eso lo estoy diciendo, yo estoy diciendo que preferiría esos temas, estamos hablando de esto y no escabullimos la... ¿Hubo respeto del sistema político hacia la situación? Yo creo que sí, como todas las cosas, ¿no? Donde hay de los unos hay de los otros. Que esto no excede, hubo representantes del Frente Amplio en el interior que fueron expulsados también por situaciones de abuso sexual hacia sus nietas. Sí, sí. Horrible. Por eso digo, atraviesa a la sociedad toda. Atraviesa a la sociedad. Excede a todos los partidos políticos, sean votantes. Y probablemente sea una cosa vieja como el hombre que por suerte ahora está emergiendo y estas cosas pasan. Y yo creo que es una gran cosa que la sociedad pueda sacar estas cosas y que quienes fueron víctimas de este tema acusen y que todo el sistema se ponga a investigarlo. Yo creo que sí. Me parece que en esto yo sentí que hubo un respeto institucional, en particular nosotros integramos una coalición que tuvo una actitud mesurada con este tema y seria, pero también sentí que más allá de alguna excepción y algún desubique que desubicabas ahí en todos lados, sentí que desde el Frente Amplio se trató el tema... ¿Cómo? ¿Quién se desubicó? Porque por ejemplo ahora va a venir Betiana Díaz, la diputada Frente Amplista, que tuvo un discurso duro en el Parlasur, duro en el buen sentido, creo, ¿no? A nivel político respecto a la situación de Penedes. ¿Ya se pudo resolver por ejemplo esa cuestión en el Parlasur? No la escuché. No, pero el Parlasur, digo, el tema fue absolutamente menor. Gustavo Penedes pidió la licencia y había que resolver quién quedaba y había dos compañeros que querían ir y bueno, no se pusieron de acuerdo y iba a ir un interino. ¿El tema es por qué pide la licencia, no? ¿Cómo? ¿El tema es por qué pide la licencia? Claro, que fue lo que decía Betiana Díaz. Bueno, pero estamos de vuelta en el mismo tema. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿No pedir licencia? ¿Qué es lo que quería? No, pero ¿no meritaba poder informar al Parlamento? ¿Informar qué? ¿Por qué se pedía la licencia? Pero nadie sabe por qué estaba pidiendo la licencia. Y se ve que el resto de los integrantes del Parlasur no lo tenían del todo presente. Ah, bueno, pero bien, en Tokio. ¿No meritaba una información formal o por lo menos pide la licencia por? Bueno, yo no sé los términos que... Uno dice cuestiones personales, problemas de salud... Pero no sé cómo fue redactada la carta, no la vi, pero es la primera vez que me entero que hay alguien que dice que quizás había que haber informado cuáles eran las razones. Creo que además estamos hablando de países que estamos todos los días en contacto, leemos noticias de los distintos... de los países más cercanos que tienen el Parlamento de Mercosur. Eso para mí estaba clarísimo por qué es que lo estaba pidiendo y creo que fue una buena cosa que la pidiera rápidamente. Pero sinceramente... Por eso han preguntado el respeto que se mantenía por el resto de sus colegas. No me enteré lo que... De verdad no me enteré lo que dice Betiana Díaz. Además trato de... Tampoco de seguir mucho las redes porque con las redes me encuentro con los míos que están radicalizados, me encuentro con los otros que están radicalizados. ¿Refiere ir por el medio? No, no, pero escucharlo y que cuando sea grave me avisen. Y Turrales, ya tenemos que cerrar. ¿Las sesiones de las próximas horas tanto de comisión como del plenario de la Cámara de Senadores donde se va a considerar el desafuero de penales deberían ser secretas o la información mantenerse reservada? Hoy se va a entregar el expediente por parte de la vicepresidenta, lo van a tomar los miembros y allí verán lo que se hace. No quiero calificar y cada actual actuará de la forma que le parece competente. Creo que son temas delicados y bueno, el expediente a la larga después se va a hacer público. Así que tampoco... Es todo un tema de tiempo. Yo creo que el sistema político uruguayo y reconozco en particular en el Frente Amplio lo ha tratado con seriedad al tema y no ha salido. El Partido Nacional pretendía resolverlo más rápidamente sin dar discusión por ejemplo en comisión y de hecho al plenario hacer la votación y nada más. No, no fue así. Pero había una moción. Así lo manejó en un primer momento. Pidió que fuera rápidamente votado y que no se discutiera el implicado del senador Penedez pero luego la bancada lo analizó y una cantidad de senadores que decía que correspondía actuar de acuerdo a lo previsto de acuerdo a lo previsto en la Constitución y cabía analizar si estaba bien tratado y así se va a hacer. Digo, yo no creo que vaya a ser una discusión oscura ni oculta sino que se va a hacer a la luz del día y bueno, los legisladores tomarán la decisión, nos comunicarán y nos dirán qué es lo que parece y seguirá actuando la justicia. Por lo tanto el directorio lo aborda el próximo lunes el tema. No necesariamente se facultó al presidente a quien consulta con la Comisión de Asuntos Políticos y con los legisladores pudiéramos tomar una decisión así que quizás podamos hacerlo antes no necesariamente. En sesión permanente como dijo ayer. Exactamente. Muchas gracias Iturralde. Gracias a ustedes. Un gusto. Igualmente. Cerramos por aquí la entrevista con el presidente del directorio del Partido Nacional Pablo Iturralde ya pasan 22 minutos de las 9 de la mañana.